Los extraños de la planta baja, como su propio título lo dice, son las personas que son extrañas al mundo organizado de un condominio, de un condominio que es como la metáfora del mundo entero. Entonces, estos extraños, primero que todo, son amigos. Son amigos y forman familias de amigos, no consanguíneas, no siempre tolerantes, con idas y venidas, con personas que ingresan y fundamentalmente familias que no corresponden tampoco a la división sexual tradicional, familias no hechas de mujeres y hombres en relaciones de maternidad, paternidad, matrimonialidad, sino que si hay hombres, como los extraños de los geneseos, entonces estos entran en una relación de igualdad afectiva con las mujeres que rigen una historia. Es una novela corta, yo creo que cae dentro del género de la novela breve, la novela corta. Es una novela vertiginosa, maravillosamente escrita, llena de humor y llena también de reflexiones y también tiene una cantidad de momentos sombríos y tristes. Los extraños de la planta baja es una novela corta, ubicada en varios lugares de América Latina, aunque en su mayoría se desarrolla en una ciudad, como la ciudad de México, una megalópolis, tiene que ver también con el campo nicaragüense, con momentos revolucionarios, con amistades que se tejen entre Argentina, Honduras, Colombia, México, y con migraciones y con decepciones y utopías. El tema, en mi opinión, sobre el cual gravita, sobre el cual gira la novela, es un tema que curiosamente no es común en la literatura, o no es tan común como uno pensara, pero es un tema de los más sublimes que puede haber en la literatura y es el tema de la amistad. Es una novela que abarca 15 años de una historia de amistad entre una mujer y un hombre que tiene una vida anterior a su amistad, que tendrán una vida posterior a esta larga relación y que son, a su vez, personas que se relacionan con muchas otras hasta formar una red de extraños al orden postituido. No sé si Los extraños de la planta baja es una novela para un grupo determinado de personas. Seguramente es una novela donde la gente que vivió a finales del siglo XX, principio del siglo XXI como un espacio de utopías frustradas, puede leer también la posibilidad de que estas utopías se den en la vida cotidiana. Para las personas más jóvenes puede ser una forma de sentirse no totalmente fuera del mundo. Tiene una continuidad, tiene una genealogía y tiene una posibilidad de ser aún en condiciones adversas. ¡Gracias!